Sí, bueno, yo agradezco este medio que me da la oportunidad de dirigirme a la comunidad, comunidad en general, no nada más la comunidad que pertenece a la iglesia católica, sino en general a todos. Gracias. Bueno, considero que nuestra parroquia de Naulinko debe de sentirse privilegiada por tener un veato, ya que es un acontecimiento único, especial, es el primer veato, no nada más aquí en el estado de Veracruz, sino muchos kilómetros a la redonda. Y creo que es importante que la comunidad católica, en este caso, se aboque a, pues, la construcción de algo digno en donde no nada más los católicos de estos lugares, sino de muchos otros lugares, vengan para tributar bulto a este veato. Entonces, he convocado a la comunidad para que mensualmente nos ayuden con 20 pesos, de 20 pesos en adelante, lo que pueda cada uno, lo que quiera cada uno, ayudar mensualmente para este fin. Lo que se pretende, pues, es ir juntando, en primer lugar, el dinero para comprar, para adquirir un terreno, en donde se pueda llevar a cabo este proyecto. Desde luego que, pues, no puedo hablar en este momento de lo que se pretende hacer, porque quizá para muchas personas se vea como un proyecto, pues, demasiado grande, pero posteriormente yo espero que la comunidad responda y que con sus donativos lleguemos a adquirir ese terreno, y ya posteriormente nos abocaremos a la realización de, pues, de un plan, de un proyecto, ya con un arquitecto, y entonces se les presentará, pues, lo que se pretende hacer. Pero el objetivo es ese, adquirir primero ese terreno. Bueno, muchas personas han preguntado, ¿verdad?, pues, más o menos de qué dimensiones se quiere el terreno. El terreno yo he pensado que mínimo, mínimo debe ser de una hectárea, mínimo, si es posible un poquito más grande, mejor, por lo que posteriormente se les presentará. La colecta se hará la última semana de cada mes. Ya hemos designado colectores por calles. Hemos designado una persona muy conocida de cada calle, de modo que, pues, no sea desconocida para cuando llegue a sus hogares a solicitarles este donativo. Yo los exhorto para que, en la medida en que puedan, se manifiesten, pues, generosos. Yo creo que 20 pesos mensuales no es mucho. Considero que hasta es muy poco, pero, bueno, si somos constantes en nuestra ayuda mensual, yo creo que sí se puede lograr este proyecto, que hoy, pues, es eso, un proyecto, y esperamos que llegue a ser una realidad. Muchas gracias.